De acuerdo a la nueva ley laboral que impulsa el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, representantes de la Central Unitaria de Trabajadores se mostraron preocupados por el fuero que beneficia a los dirigentes contratados y que podrían ser eliminados en el nuevo proyecto. Después de haber leído el documento que envía la presidenta Michelle Bachelet con respecto al momento y sobre todo qué significa esta reforma laboral, no se condice con lo que manifiesta en la escritura con el proyecto en sí. Un proyecto que tienen alerta los trabajadores asociados a la CUT, que indica que esta reforma daría más trabajo y relación entre sindicato y empresa. Sin embargo, explican que habría desigualdad en artículos señalados en el estatuto. Cuando leemos el proyecto, leemos algunos artículos, claramente hay algunas falencias y lógicamente nosotros, siendo parte de este gobierno, siendo parte del apoyo que le dimos a la presidenta, lógicamente vamos a manifestar y quien habla va a manifestar que no está de acuerdo con varios puntos que no generan acuerdos, por lo menos entre los sindicatos y los dirigentes sindicales. Una reforma que hasta el momento tiene a muchos preocupados, por lo que la Central Unitaria de Trabajadores se opondrá. El llamado que hacemos los trabajadores está en el estado de alerta, en el estado de alerta porque efectivamente lo que estamos buscando son derechos reales para los trabajadores y lo que estamos dando cuenta es que esta reforma no beneficia realmente a los trabajadores como pretendíamos hacerlo la Central Unitaria y la Confederación de Trabajadores Cobres. Un proyecto en discusión a nivel nacional y que hasta el momento ha causado polémica, sobre todo cuando el motivo está asociado a los derechos laborales.